¡Pero qué coño! ¡Tenemos un problema! ¡Hay un intruso en el área! ¡Buscables y matables! ¡Sólo retrasará tu muerte! ¡Pagamos sal! ¡No estoy para jueguecitos! ¡Sal ya! ¡Sopla pollas! ¡Cago en la puta! ¡Amenaza neutralizada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tienen refuerzos hacia tu posición! ¡Sal de ahí! ¡Déjate a tu coñet! ¡Vamos, chico duro! ¡Déjate que te vea! ¡Sé que estás aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Será mejor que salgas antes de que se me incen las pelotas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lista a ser! ¡Qué gilipollas! ¡Será mejor que salgas! ¡Por favor! ¡Más a la zona, a la zona! ¡Mandad ayuda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué demonios pasa aquí! ¡Puedo encontrarle! ¡Se lo aseguro! ¡Uno de los nuestros está muerto! ¡La zona está limpia! ¡Vamos! ¡Eso no va a funcionar, tío! ¡Sé que estás por aquí cerca! ¡No puedo verle! ¡Es un puto fantasma! ¡Nada que informar! ¡Voy a encontrarte, amigo! ¡Tarde o temprano lo haré! ¡Ya te cogeré, hijo de puta! ¡¿Me oyes?! ¡Oh! ¡Cago en la leche! ¡No me tienes! ¡Me has tocado los huevos! ¡Ahora voy a por aquí! ¡No quieres salvarte! ¡Escondiendo el fuego! ¡Pero qué! ¡Esa chorra! ¡Tengo contacto! ¡A ver, no! ¡Vale! 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 ¡Vale, bien, se han descubierto! ¡Vamos, vamos! ¡O salta, puño! ¡Estás empeorando las cosas! ¡No tienes a dónde huir! ¡Vaya ahí! ¡Necesito refuerzos ya! ¡Voy para allá! ¡Venga, hombre! ¡La sombra es para los gallinas! ¡Está aquí, en algún aparte! ¡Puedo sentirlo! ¡Deja de esconderte como una niña! ¡Saya! ¡Está cerca! ¡Puedo sentirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Las disparadas, hijoputa! ¡Haz! ¡Las disparadas! ¡Las disparadas! ¡Las repuidas! ¡Estoy en marcha! Te copio, iré tan rápido como puedas. Tienes que estar cerca, porque te oigo temblar. Espero que estés cagado de miedo, porque allá voy. ¡Eh, ser! ¡Párate, cabrón! ¡Potao! ¡Ríndete ya! ¡Estás acabado! ¡Dios! ¡Ven! ¡Voy a entrar, tipo duro! ¡Vamos a... ¡Lanco, una flash! ¡Ríos! ¿Quieres caer? ¡Tengo! ¡Veamos lo duro que eres, machote! ¡Frit, metíos! ¡Ha ido! ¿Alguien ha visto dónde ha ido? ¡Joder! ¡No! El intruso ha roto contacto. Solicito ayuda para registrar la zona. ¡Escóndete, hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡No es lo que habías! ¡Papá! ¡Papá! ¡No tienes a dónde huir! ¡Papá! ¡No te toques los huevos! ¡Joder! ¡¿Dónde estás?! ¡Dispensado! ¡Vamos a dar cintura a este lado! ¡Anda y que te apoyen, pringao! ¡Lo que yo decía! ¡No tienes huevos para pelear! ¡Vamos, hombre! Creo que ese cabrón se ha ido. Informad si veis algo en la zona. Lo siento, chaval. ¡Sal y pelear! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Me cago en diez! ¡Sal! ¡Y te prometo que te mataré rápidamente! ¡No tengo tiempo para gilipolleces! ¡Sal de una vez! ¡Crees que te puedes esconder de mí, cabrón! ¡Te equivocas!